Música Yo hoy les tengo una sorpresita a toda la gente Una entrevista a mujeres de la vida, de la vida galante A mujeres que se dedican a la prostitución Van a compartir algo de la experiencia que ellas tienen Entonces, vámonos, ¿cuál es tu nombre? La famosa Gilbertona Ustedes saben, ¿verdad? Todos los pequeños pillines de qué se trata esto, ¿verdad? Ah, bueno, entonces no me estés a mí chingando a la verga ¿Tú cuánto cobras, corazón? La verdad, la verdad No, pues depende de cómo veo el hurraque, es el copete A mí me han regalado hasta mil pesos ¿Y has trabajado en algún table? ¿Has bailado en tubo o algo? Allá en el Alejandro Torres ¿Cuántos clientes tienes diarios o por semana? ¿Un número que me puedas dar? No sé si diario o por semana En un día nos estamos equivocando de profesión, muchas personas A mí me vale verga Te voy a hacer una pregunta A mí me vale verga Como que no eres tú, pero yo sé que sí eres tú Entonces, ¿qué es lo más extremo que te ha pedido un cliente? Que digas, yo te contraté, te pagué, quiero que me hagas esto, la neta Ay, no me acuerdo Confiésanos, ábrete aquí en el programa El Príncipe Nunca me tragué los mecos, por más que quiera el padrote, nunca Nomás sentía que le iban a salir los mecos a la verga Para que sepan, aprendan Aquí es como dólares probadora, pero porno O sea, vas a ir aprendiendo Si estás loco, mejor me quedo dormido en la casa Este cliente, sí tienes clientes, me imagino Cliente así frecuente Cliente quien me coja y me pague Y tienes uno que digas, este chavo O este señor, o este personaje, o no sé Esta persona me paga y me la paso muy bien La gente, todo es una debilidad en la vida Neta No, es que tengo Entonces, si estás guapo, acá la comadre te paga No tengo dinero, y este dice que tengo Está loco ¿Te has enamorado de algún cliente que digas Este cliente me llenó, me enamoré, y por qué? Pues si fue mi amante, o fue mi amigo, fue la misma ¿Les dices, estoy enamorado de ti? Pues, los que hicimos muchos Ah, ¿él fue cliente, o él también hace ese tipo de servicios? Oh, qué pregunta, verga Ah, que la chingada, no, pues así fue Nah, no se crea Y ya, cállate el hocico Sí, si te has inventado, por ejemplo Un perro, un caballo Un bulldog que te haya gustado por ahí No, no te creas Como chingas Ah, caray, platícanos Platícanos esa historia Ah, pues a mí me matan las ganas en el trasero Ah, qué caray, qué bonito Uno es el arquitecto de su vida Ah, qué caray, qué bonita historia A pensar, hermano, la señora es toda una señorita No, no, estás loco Imagínate estar aquí al lado de ella Ya no sabes para dónde voltear, hombre Por Joto Sí, Nela Se te va a la vista Por Joto La verdad te agradezco bastante que me hayas echado la mano Y estoy muy agradecido y que nos hayas confesado todo esto Estás loco, tú Dame un beso negro Y te doy 15 mil pesos Si hay gente que me la daba más Estás loco, tú No, no te creas, carajo Todo es por dinero, ¿verdad? Pero esta entrevista no es por dinero Baboso Te voy a quemar A mí me vale verga El cabos Mondas Hay donde quiera Pinche viejo Que fue su chingada madre Ay 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 Ay